hola buenas a todos hoy os voy a enseñar cómo podéis descargar el juego fortnite totalmente gratis el primer paso tenemos que instalar esta aplicación se llama agmarket cuando tenemos esta aplicación descargada en nuestro móvil vamos a entrar a ver cómo está y vamos a entrar en la primer fila muy bien así nos va a salir muchos juegos este juego de zombi hay muchos juegos aquí también están totalmente gratuitos y vamos a buscar fortnite aquí está y va a salir juego fortnite a ver cómo está vamos a ver los fotos aquí está el dueño de este juego está explicando un poco cómo está el juego y aquí está el gran sorpresa aquí está el juego fortnite aquí hay gente comentando y tiene 472 me gustas este es el truco de cómo descargar el juego fortnite totalmente gratis si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y no te olvides suscribirte en mi canal y hasta la próxima